El personaje de Tim Drake fue toda una sorpresa en la tercera temporada de Titans, bueno, una sorpresa que se salió de control, ya que aparentemente su participación dentro de la serie era un completo misterio. Sin embargo, un personaje como Tim Drake se venía rumoreando desde la segunda temporada, y no fue hasta que se inició el rodaje de la tercera cuando se confirmó que el actor Jayla y Kurgo sería el encargado de dar vida al tercer Robin. Puede que Jayla y Kurgo te resulte familiar, pues tuvo una pequeña participación dentro de la cinta de The Batman. Esta iteración de Titans marca la primera adaptación light-action del personaje, alejándose un poco del material de origen para enfocarse en una versión fresca y renovada. La tercera temporada pone sobre la mesa uno de los arcos que más ha marcado al murciélago como lo fue una muerte en la familia, al menos una variante que logra funcionar en la pantalla chica. Pues como es costumbre en este tipo de series, la aparición de Batman se reduce dando prioridad a la figura de Bruce Wayne quien resiente la pérdida de su hijo, lo que lo lleva a asesinar al payaso de una vez por todas. De ahí parte el camino de Tim Drake en la vida de los titanes. Una iteración que intenta apegarse a lo básico del personaje, el joven carismático con conocimientos en informática y grandes habilidades detectivescas. Así como sucedió en los cómics que Tim descubrió la verdadera identidad del dúo dinámico en Titans es algo similar, con la única diferencia de que este Tim sí desea convertirse en el siguiente Petirrojo. Cuando Tim se presentó en los cómics no tuvo la intención de portar el manto del Petirrojo, sino que buscó a Dick para que regresara a su faceta de Robin, ya que según él, Batman necesitaba a Robin. Por supuesto que sin darse cuenta, Tim deseaba ser el próximo Robin y lo logró tras la aprobación del Petirrojo original y del encapotado. La versión de Titan se va más por ese lado, al plasmar a un Tim Drake que tiene la idea, el sueño de ser el siguiente Robin, el ser un héroe como Batman, como Robin, como los titanes. Por eso se obsesionó con el dúo dinámico y dio con sus verdaderas identidades. Y así como Tim buscó a Dick para que regresara como Robin, en Titans Tim decidió hablar con Dick con el propósito de ser el tercer Robin. Ya desde la raíz, el personaje dista mucho de la versión de los cómics y no me malinterpreten, como lo mencioné hace un momento, la personalidad y carácter está ahí, solo que el origen es un poco diferente. En Titans, el padre de Tim, Jack Dre, fue policía, de ahí que tenga ciertos conocimientos detectivescos, los que sabe aprovechar a la hora de investigar acerca de los héroes de Gotham, al hackear cámaras de seguridad, radios, celulares, entre otras cosas. Por eso conoce las verdaderas identidades de Batman, Robin y el resto de los titanes. En una escena vemos el momento en que Tim revela todo lo que sabe a Dick, mencionando que está consciente de que él es Nightwing y Bruce Wayne es Batman, un momento sacado de las páginas del murciélago. Pues en los cómics, Tim se dio cuenta de que Dick Grayson era Robin tras ver una voltereta que solo tres personas podían hacer. En Titans, dicha voltereta solo dos personas podían hacerla, John y Dick Grayson, y así fue como Tim unió los cabos sueltos para dar con la verdad. Otra referencia está en un periódico, pues el encabezado del mismo asegura que el dúo dinámico detuvo al pingüino. En el cómic, Tim Drake explicó que estaba viendo las noticias cuando notó que Batman y Robin habían peleado con el pingüino, y se dio cuenta de aquella voltereta. Esta nueva faceta del personaje, al sentirse comprometido por ser el próximo Petirrojo, por intentar ser un héroe, se enfrenta al espantapájaro solo para ser asesinado por dicho villano. Claro que ni en los cómics ni mucho menos una serie como Titans, un personaje de tal calibre puede morir y permanecer fuera de la trama principal así sin más, lo que lleva a Tim a un mundo alterno, uno que podemos describir como el limbo. Ahí conoce a Wonder Girl y a Hulk, quienes se proponen a salir de ese lugar de cualquier manera. El que Tim Drake haya muerto y renacido cual ave fénix solo es un pretexto que dentro de la serie se denomina desarrollo de personaje. La mayoría de los personajes que han muerto en Titans y regresado a la vida como si nada es para darles un nuevo propósito, que los haga ver distinta la vida. La tercera temporada es el mayor ejemplo de esto. Digo, Donna murió en el final de la segunda, pero ha regresado en esta temporada distinta. Pasó con Tim Drake e inclusive con Dick que regresó gracias a un pozo de Lazaro. Esa experiencia ha cambiado a Tim por completo. Regresó diferente, con un objetivo y meta clara. Sabe que querer ser un héroe tiene sus consecuencias, pero está dispuesto a anteponerse a cualquier situación. Y de nuevo, otra diferencia surge. En los cómics, Jack Drake no estaba consciente de que su hijo era Robin. No fue hasta que se enteró que lo obligó a dejar esa vida. Sin embargo, el evento de War Games provocó que Tim portara el manto otra vez y su padre tuvo que aceptarlo al hacerse la idea de que su hijo estaba haciendo un cambio. En la serie, sus padres lo motivaron a quedarse en Gotham para convertirse en el héroe que está destinado a ser. Y finalmente, Dick lo lleva consigo para iniciar su entrenamiento bajo el equipo de los titanes. Desde este punto, un millón de preguntas emergen. Está claro que veremos al tercer Robin en la próxima temporada o en una posible quinta entrega. Será curioso el camino que tomará esta iteración, pues se desconoce qué pasará con Batman. Y en caso de que Tim se convierta en el Petirrojo, será bajo la mentoría de Dick Grayson. Y queda por ver qué será de los padres de Tim. Si tendrán el mismo destino que se plasmó en las viñetas o si quedarán fuera del foco principal de la serie. Un personaje como Tim Drake tiene potencial para adaptar un arco decente. El problema es que Titan se emociona al meter personajes que al fin de cuentas no logra desarrollar del todo. Tener un nuevo Robin parece lo más adecuado. Con Red Hood fuera del arco principal y Nightwing liderando los titanes, abre la posibilidad de que Tim sea el nuevo Petirrojo. En un punto en que el personaje de Robin trata de acaparar la tensión que había perdido tras más de 20 años después de Batman y Robin. Cuéntame, ¿qué opinas de este Tim Drake? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Recuerda suscribirte si es que te gusta el contenido relacionado al universo de Batman. Por esta ocasión me despido, nos vemos en un próximo video, a la misma Batyora, por el mismo Baty Canal.